A nuestro resumen de actividades de la sindicatura, todo un resumen anual que estaremos presentando a las 5 de la tarde aquí en la Plaza de Ángeles. Están invitadas y invitados todos. ¿Qué personajes del gobierno de esta tele federal ha invitado? Pues he invitado a todos en general, a todos los chubaboneses, por supuesto que he invitado a los secretarios, al gobernador, a los directores del municipio, a la alcaldesa. A todos, a todos he invitado. Y por eso invito a todas y todos los chubaboneses a través de ustedes y me hacen el favor de causar éxito de esta invitación. Miguel, a fecha de ciertos funcionarios del gobierno del Estado y algunos del Poder Legislativo han dicho que por ser de diferentes partidos los gobiernos estatales y federales, este último ha estado recortando, sacrificando recursos que por ley le corresponden. ¿Es el caso del Ayuntamiento de Chihuahua? No. El Ayuntamiento de Chihuahua tiene unas finanzas muy sanas. Somos ejemplo a nivel nacional de lo sano financieramente hablando. Aquí en el municipio. Pues no, no es el caso. Al contrario, ustedes han visto que el gobierno del Estado ha contribuido incluso a la gasa esta de cantera donde aporta el 50% del costo que francamente la administración municipal no tenía contemplado este apoyo o esta aportación por parte del gobierno del Estado. Y bueno, pues muchas otras contribuciones que se están llevando de la mano. Y así es como debe de ser porque independientemente de tintes partidistas que estén en el gobierno federal, estatal o municipal, pues debemos de ver por el desarrollo de la sociedad. Eso es indistinto, es egoísta, eso. Y si es el caso del gobierno federal que le esté recortando recursos al gobierno del Estado, por supuesto que nos impacta directamente a nosotros aquí en el municipio. Pues hay muchos programas y proyectos que aterrizar empezando por los programas que van en conjunto en materia de seguridad hasta programas sociales de todo tipo. Claro que nos impacta directamente.